A poner luces a la Navidad, nos vamos con nuestro compañero, con Eris Cerezo, que está en una terraza de Madrid, en un ático, que le está haciendo la competencia directa al alcalde de Vigo con la cantidad de luces que van a encender. Eris, cuéntanos. A ver, el encendido. Pues Nuria, te he prometido que os iba a enseñar la casa más iluminada de Madrid o incluso de España me atrevería a decir más de 8.000 luces LED. Y vamos, antes de contaros unos datos que os van a dejar con la boca abierta, vamos a proceder al encendido. Tengo a uno de los propietarios al teléfono. José, ¿estás ahí? Buenas tardes. Buenas tardes, aquí estoy. Bueno, José, preparado todo, así que vamos a encender las luces en 3, 2, 1. Y aquí lo vamos a ver porque vais a empezar a ver la casa más iluminada. Ahí empiezan a encenderse esas jornalas. Hay absolutamente de todo. Podemos hablar de árboles de Navidad, incluso en las chimeneas también podéis ver proyectores de copos de nieve, también máquinas que hacen nieve. ¿De dónde salen todas estas cosas? Pues es que es una casa, una terraza, que los vecinos nos aseguran que se ven a más de 2 kilómetros de distancia. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que se ha hecho viral a través de redes sociales y está empezando a dar la vuelta al mundo y empezaron a decorarla a partir de octubre. Y estoy aquí con Rafa, con uno de sus propietarios. Rafa, a partir de octubre, pero la idea viene de mucho antes. Pues sí, sí, desde 2017 empezamos a poner una lucecita, luego pusimos otra, 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 otra y hemos llegado a esto, a esta locura. A esta locura que tenemos aquí, que lo vamos a ver con detalle porque nos vamos a acercar a esas luces que ya decimos árboles de Navidad, guirnaldas, encima en dos pisos completamente distintos. Rafa, supongo que los vecinos están contentos o no. Pues los vecinos están encantados de ver más de 8.000 luces que están iluminando ahora mismo nuestro ático. Llegasteis a provocar, incluso si no me equivoco, un atasco. Bueno, sí, eso fue el año pasado, estábamos tranquilamente en casa y de repente un montón de ruido, los coches, tal, que está pasando, nos asomamos y es que la gente estaba parando para ver la iluminación y eso que el año pasado era más pequeña, la iluminación. Oye, Eris, pregúntale a Rafa, porque claro, yo creo que la casa es bastante grande, ¿no? Es un casoplón. ¿Quieres celebrar ahí la comida de Navidad? Bueno, para nosotros es el cielo de Madrid, que es como le llamamos. Es decir, desde ahí vemos todo Madrid. Es una casita pequeña de un dormitorio, pero las terrazas son más de 60 metros de tiempo. Claro, claro. Y iluminar todo esto de luces de Navidad, Nuria, ahora nos hacemos la pregunta. Está empezando a subir, bueno, sube durante mucho tiempo el precio de la luz. Tenemos aquí a José, que es quien ha encendido las luces. José, ¿hay miedo a la factura de la luz? No hay miedo, qué miedo, no hay miedo. Tenemos muchas alternativas, además. Te las va a contar Rafa, que es el que se le da bien, y te va a decir todo lo que hemos hecho para que veáis que no tenemos nada de miedo. Bueno, la verdad es que nosotros controlamos a través de una aplicación, bueno, la casa toda es domótica, ¿eh? Y a través de una aplicación controlamos el consumo que lleva la casa. Entonces, ahora mismo el consumo que estará acumulando la luz será de unos 400 vatios hora. Claro, pero sí que es cierto que habéis notado que se ha incrementado 10 euros de momento de la factura respecto al mes pasado. Sí, yo creo que estaremos, el mes pasado fueron 129 euros, yo creo que este mes es bimensual la factura, rondaremos los 150, 150 euros. Edis, una pregunta para terminar, si les puedes trasladar, ¿cuándo se van a dormir? Porque yo tengo... ¿Cómo apagas eso, no? Claro, tengo este dilema. ¿Qué hago? ¿Apagáis las luces cuando os vais a dormir o las dejáis toda la noche? A ver, Nuria, te cuento. El año pasado estaban encendidas hasta las 5 de la mañana, más o menos. Este año, con la cosa de la luz y tal, están de 6 de la tarde a 12 de la noche y a las 12 se apagan. Muy bien. Pero has dicho que están hasta las 5 de la mañana las luces encendidas el año pasado. ¿Cuántas veces os han llamado a casa pensando que es un after? Bueno, espera, espera, eso te lo voy a contar. Nos ha pasado de que estamos en las terrazas, a lo mejor, tomando algo en invierno o cuando hace buen tiempo y tal, y nos han pegado voces desde el parque diciendo, oye, ¿cuánto cuesta subir? Claro, claro. No, no, es una ocasión. Rafa, os digo una cosa, con la cantidad de gente que os está viendo ahora, no te quiero yo ni contar lo famosos que os vais a hacer. Oye, ¿habrá algún vecino que no esté muy contento con tantaluz? Sí, bueno, escúchame, tenemos a todo el barrio encantado, nos han felicitado. Seguro, a todo el mundo. A todo el mundo, todo el mundo, de verdad. Pues enhorabuena, enhorabuena chicos por esa iluminación y que paséis una feliz Navidad. Muchísimas gracias. Un beso a todos. Que no se rice un helicóptero ahí. Hay que decir una cosa, son las 18.30 minutos, estamos en riguroso directo, habréis visto que pasaban, no pasan prácticamente coches porque está todo el mundo viendo la roca en casa. Gracias.